He abierto el libro de mis recuerdos porque quise pensar en nuestro ayer en nuestras cosas y nuestro lenguaje que se hizo de caricias de tristezas de llantos y amarguras por tantas cosas que pasaron y que no pudimos evitar volví a repasar la historia de nuestro amor que no tuvo punto final así llegué al rincón donde tantas veces nos amamos lejos de la gente donde contemplábamos silenciosos el amanecer donde la noche nos sorprendía y nos regalaba su mejor sonrisa donde juntos lloramos donde se fundieron nuestros cuerpos en ese nido que quedó vacío y que reclama una evocación de lo que fue nuestro gran amor y ahora todo ha terminado por eso amor mío cuando mis ojos se cierren para siempre muchas cosas para ti habré dejado que vivirán en lo azul de tu recuerdo te dejaré mis noches que fueron de amargura al sentirme impotente porque no supe luchar por tu amor te dejaré mis poesías que fueron refugio de mi alma derrotada te dejaré mis canciones que tantas veces me hicieron llorar como niño que fueron ayer de lo que hoy ya no es nada me llevo de ti tantas cosas que jamás podré olvidar porque sabes por ti aprendí muchas cosas a ver el sol brillar a vislumbrar un nuevo horizonte a ver un nuevo despertar por ti aprendí a reír fui ese débil pajarillo que por ti aprendió a volar y hoy tengo que aprender a sufrir pues te has marchado muy lejos y ya no serás mi realidad hoy nuestras vidas se han separado cuando escuches mis canciones cuando la voz del viento lleve hasta ti mi poesía en tu intimidad derrama por mí una lágrima si es que estoy muerto y perdóname porque no llegaste a ser mía 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 CC por Antarctica Films Argentina